Esta comparsa quería, esta también a la moda, y queríamos traer una cupletina de chiligota. A nuestro autor le dijimos, deja los temas bonitos, saca la gracia de Cádiz y ponte a hacer muchos cumplecitos. Nos trabo uno, volar de pelo, nos trabo otro, volar de pelo, volar de pelo, dos los cumples de volar de pelo. Viendo que nuestro autor para los cumples es un poco espeso. Le dijimos, mano, estate quietecito, en esa esquina cortando queso. No sé si será tu corre y tu muralla, no sé si será la arena de tu playa, no sé si será tu venta y tu tronera, será tu piracionera. Voy a vivirte cada día, no sé qué es lo que tienes, entraña mía. Viendo mi alegría, bebé, 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 gran la mía. ¡Socando al mundo! Yo que a todo el mundo le ayudo Yo que soy todo alegría No me peleo con nadie porque es mi forma de ver la vida Y a la gente de mi entorno Nunca le doy ni una carga Nunca quiero molestar ni ofender a nadie con mis palabras Nunca me altero, nada me molesta El algo en rollo, no doy problemas Lo entiendo todo, todo lo comprendo Ser buena gente es mi mandamiento Yo soy todo un amor, es muy raro que yo coja y me enfade Pero el que quiso ayer pegarle al cuarteto Esos pa' cagarse en su puta madre No sé si será tu torre y tus murañas No sé si será la nena de tus calles No sé si será tu de tus murañas No sé si será tu mura, será tu mura Con el albín que hace cada día No sé qué es lo que tienes, extraña un día Pero me alegro, me alegro, me alegro, me alegro En la vida